¿Qué es el tema de la educación? Hemos hablado de las posibilidades y mucha gente se debe preguntar ¿cuántas carreras son las más atractivas para el alumnado? ¿Hay más postulantes? ¿Qué cantidad de profesorados tenemos? Tenemos 8 profesorados y 8 tecnicaturas y también tenemos carreras de postítulo. En el caso de los profesorados, los más solicitados generalmente son el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación inicial. Y luego el profesorado de historia, también es un profesorado de biología. Son profesorados que los jóvenes y las jóvenes miran con muchísima atención y pasión. Son profesorados que tienen muy poco desgranamiento y que garantizan un ingreso efectivo. Luego también tenemos los profesorados de educación especial, profesorado de inglés y tenemos también, creo que ya los nombré a todos, nombré los 8. De hecho, repasamos primaria inicial, profesorado de inglés, profesorado de historia y profesorado de educación especial y luego profesorado de geografía y profesorado de historia. Estoy nombrando 7 y me parece que me falta uno. Y de biología. Ah, biología. Y de biología. Y luego tenemos las tecnicaturas. Tenemos las tecnicaturas superiores en hernología e industrias fruto-hortícolas, tecnicatura superior en agronomía, tecnicatura superior en higiene y seguridad laboral, tecnicatura superior en comunicación social, tecnicatura superior en administración pública, tecnicatura superior en economía social, y tecnicatura superior en gestión sociocultural. Ahí te nombré 7. Y este año estamos también afortunadamente y con mucho sacrificio y trabajo abriendo la tecnicatura superior en diseño de indumentaria y textil. También un proyecto de nuestro... Que está de moda, ¿eh? Está de moda, está de moda. Así es que esperamos a todas y a todos los jóvenes quienes estén planificando su próximo futuro. Los esperamos por el instituto durante el mes de septiembre. Tenemos abiertas las inscripciones para que puedan acercarse, para que puedan charlar con nuestros equipos, pedir la información necesaria y puedan llevarlo a seno de sus familias, planificar su futuro y su presente acá en nuestro departamento que tiene mucho para ofrecer. Bueno, la sede central está al lado del Poder Judicial. Exactamente, Chubut y Valcarce. Claro, para que se ubiquen, ¿es cierto? Ahí era donde estaban los antiguos radares, ¿se acuerdan? De la lucha anti Granizo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, digamos, establecido la secretaría de la parte central de este instituto terciario de San Martín. Hay una cifra que en un momento determinado, la dijo Laura, que no tenía oportunidad de recalcarla, ¿no? Pero que también es importante. Ella dijo en un momento determinado de la charla, dice, ya han egresado 2.000, chicos. No son pocos, ¿es cierto? Y tenemos 6.000 estudiando. ¿Cuántas posibilidades se le han brindado a esos chicos, por un lado? Y cuántas fuentes de trabajo se han abierto, ¿es cierto? Porque entre tener a alguien que no sea especializado, a alguien que no sea cultivado, porque a lo mejor no se le presentó la oportunidad y ahora la tiene, bueno, tenemos que sentirlo muy, pero muy bien, creo realmente todo, ¿no? Es así, es así. Bueno, Laura, te agradezco de compartir el tofito. Agradecidas yo y en nombre de toda la comunidad educativa que represento a tu programa, a tu invitación, y hacemos extensiva y aprovechar este medio para proponer nuevamente apertura de nuestras puertas para esta planificación del ciclo 2018 y que los necesitamos a todos aquellos que quieran ser parte de la nueva propuesta de educación superior, nueva propuesta en términos de este nuevo ciclo, para nuevamente justamente pensar en los proyectos, proyectos de vida y proyectos de ciudadanía, que también le hace la educación a los pueblos, ¿no? Bueno, gracias a Laura Soto, ¿no es cierto?, que es la titular del Instituto Terciario de San Martín. Las posibilidades son amplias, las posibilidades y las opciones están a su alcance. Entonces, acérquense, le van a explicar, analícenlo, porque a veces es muy triste, digamos, empezar algo y que después no le guste, o empezar algo y que no es lo que nosotros aspirábamos. Entonces, ellos ahora le dan la posibilidad de que usted tenga con tiempo y en forma la inscripción, ¿no es cierto?, para el ciclo 2018. Nos vamos, el compromiso es que la semana que viene nos volvamos a encontrar a tomar un cafecito acá en el Café de la Patria o a donde el programa realmente me lleve. Pero, pero, el compromiso es con usted, que es el gran protagonista, que es el que me ve semana tras semana. Hasta la semana que viene. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café.